¡Suscríbete y dale like! 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 Perdón, es que te había dado otro accidente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Me estás diciendo Du? ¿Qué puedes? Eso no significa... ¡Adiós! ¿Qué no vale? Es que también hacen team. Eso no vale, team no vale. ¡Ah! Luego, luego hacen team y más nada que a mí. O sea, no vale ser team. Espero que diga. ¡No, nunca! ¡No se me ronda! Para mí, yo me voy a elegir al Don Caspa. Soy un duro. No, 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 no es Shrek. ¿Shrek? Uy, casi. Casi. ¡Gage! Espérate, otra vez. ¡Bite! ¡Ah! ¡Shrek! 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 ¡Soy Shrek! ¡Sí, sí, ya sé! ¡Sí, sí, ya sé! ¡Oh, no! Nos turnamos a Shrek. ¡Otos! ¡Shrek! ¡Es Shrek! ¡Es Shrek! Y a mí, pero ojalá estará accionando en verdad algo raro. Así que ya... Ya tú sabes. No me está dando tanto lag. ¡Alte! ¡Qué! ¡Qué! ¡No te amo! ¡No! 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 E-F ¡E-El Shrek! No sé si elegirme a Kogi A Kogi A Shrek Y que también pongan... En los comentarios cuántas veces dijiste Shrek ¿Qué es? No es... No es Shrek, es Shrek ¿Te dices Shrek? No, no es Shrek. Es Shrek. Yo dije que es Shrek. Sí, exactamente. Ahí no se huele. Bueno, está burro. Última partida. ¿Y con quién rayos lo voy a hacer yo? Una pregunta. Lo voy a hacer con Scarlett. Con la legendaria Scarlett. Pues sí, dale like al video porque si no voy a ir a tu casa y sí. ¿Qué hago con mi vida? ¡Ayuda! Muy bien pues, a este punto de video me percaté de que ya se le estaba acabando la batería a mi celular donde justo estaba grabando mi voz. Así que voy a dar por finalizado este video. Pues recuerden de que sus dos canales están en la descripción. Y nuevamente les digo, gracias por los mil suscriptores. Y bueno pues recuerden, yo soy Paul y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!